Yo siempre he sido un soñador, quería ser un gran actor Salvar a mi heroína y ver en cada esquina mi nombre en luces de neón Te ha convertido en un galán y perseguido por mis fans Llegaba hasta la luna teniendo la fortuna de ver en la pantalla realizarse mi ilusión Sí, el cine nos hace sentir soñar o llorar o reír Con mil emociones vivir, qué lindo Sí, el cine nos hace sentir soñar o llorar o reír Con mil emociones vivir También yo quise estar aquí Y realizarme como actriz Como símbolo sexy llegaron a quererme Y no era lo que yo soñé Ser la princesa imaginé De un príncipe en blanco corcel Luchando contra todos para darme a su modo La más hermosa sensación que nunca olvidaré Si, el cine nos hace sentir soñar o llorar o reír ¡Oh, mil emociones vivir! ¡Qué lindo! Sí, el cine nos hace sentir, soñar o llorar o reír, ¡oh, mil emociones vivir! ¡Oh, mil emociones! Mil aventuras en tierras que no imaginé, al cielo yo quería llegar, entre las nubes navegar. Y en manos de Walt Disney poder al fin sentirme, el dueño de las fantasías de su corazón. Sí, el cine nos hace sentir, soñar o llorar o reír, ¡oh, mil emociones vivir! ¡Qué lindo! Sí, el cine nos hace sentir, soñar o llorar o reír, ¡oh, mil emociones vivir! ¡Qué lindo! ¡Oh, mil emociones! ¡Oh, mil emociones! ¡Oh, mil emociones vivir! ¡No! El aplauso para el ballet de televisión nacional que dirige Hugo Urrutia. Gracias por ver el video.